Este lunes 2 de septiembre se dará inicio al proceso de inscripción de los niños y niñas que ingresan al grado preescolar. Este proceso de inscripción se estará realizando para las cinco instituciones educativas oficiales con que cuenta el municipio. Las inscripciones no son solo ese día, inician ese 2 de septiembre, pero inician a las 8 de la mañana normalmente y nos vamos a ir durante todo el mes de septiembre haciendo inscripciones. El requisito es que el padre debe acercarse a la oficina de la Secretaría de Educación del municipio o al núcleo educativo, traer una copia del documento de identidad, expresar cuál es la preferencia de colegio que tiene para su hijo para mirar si en lo posible hay cupos suficientes. Lo que sí podemos garantizarle a la comunidad es que ningún niño que esté aspirando al grado de transición, no sea el preescolar que llamamos, se va a quedar sin cupo porque tenemos nueve grupos de preescolar repartidos en las cinco instituciones educativas, donde podemos garantizarle cupo a todos los niños que estén aspirando para el grado de transición en el año 2020. Diferentes serán los criterios que se tendrán a la hora de la asignación de cupos en cada una de estas instituciones educativas. Es recordarle también a la comunidad que para la asignación de cupos no es el orden de llegada, no es el primero que llega, recordarle a la comunidad que no tienen que amanecer aquí esperando que abramos las puertas, ni que tienen que madrugar, no, se hace en horario normal porque hay unos criterios que son los que establece la ley, la norma que determina cómo se asignan los cupos, mediante la cual, finalizando el mes de septiembre, le informamos a cada padre dónde obtuvo el cupo y cuál fue el criterio que se tuvo en cuenta. Digamos que el criterio inicial es la edad, los niños que ya tengan cumplidos los cinco años, pues van teniendo prelación sobre los que los vayan cumpliendo, pero hay otros criterios de la norma que tienen que ver con asuntos de salud especialmente, que también se tienen en cuenta para asignar los cupos. Este proceso de inscripción se podrá realizar tanto en la Secretaría de Educación Municipal como en el Núcleo Educativo, ubicados en el segundo piso de la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.